Amigos, hoy te voy a traer las últimas noticias que hay en EYACULACIÓN PRECOZ porque hace muchos años que vengo leyendo, que vengo devorando lo último que sale las principales noticias de los principales centros y hoy te voy a traer las últimas noticias en EYACULACIÓN PRECOZ te voy a dividir en noticias malas, entre comillas, y noticias buenas que son buenas de verdad noticias malas, la primera noticia mala no hay remedio en la medicina para la EYACULACIÓN PRECOZ no hay pastilla, no hay inyección, no hay nada no medicalices, no hagas lo que te dice tu novia, andá al urólogo porque el urólogo no tiene nada la medicina no tiene nada que ofrecerte esa es la noticia, no medicalices tampoco te operes, no te circuncides no te metas pomadas, no vayas corriendo a la farmacia a comprar antidepresivos porque no te van a servir para nada no hay como el Viagra para la impotencia que es efectiva, aunque tiene contraindicaciones no hay nada, no uses nada y menos Viagra porque no tiene nada que ver con la EYACULACIÓN PRECOZ ahora te voy a dar las buenas noticias hace 5000 años que se cura esto con absoluta certeza y seguridad, en la India, en China, en Tailandia, en todo Oriente no conoce la EYACULACIÓN PRECOZ porque usan el TANTRA, porque usan el TAO conocen el PRANAYAMA y las técnicas auxiliares el control del aliento, el control de la respiración conocen sobre todo el frío en los testículos los ojos hacia atrás, la lengua en el paladar esta es la gran noticia y una última noticia te voy a dar ahora antes de terminar cuando tenés un maestro te curás más rápido te curás más fácil haceme caso metete a estudiar TANTRA